La voz de la revolución Las hojas purias surgió en la calle con energía y gran valor UHP, signo de más En la revuelta sirvió al obrero pa' saludar Si fracasó, no fue por mí Pues en la lucha con sangre roja Quise morir, quise morir Después de días de gran batalla Y haber vencido en la región Noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición Los catalanes su cobardía Nos demostraron con su actuación Aquellas gentes que tanto hablaban Y amenazaban a la nación UHP, signo de más En la revuelta sirvió al obrero pa' saludar Si fracasó, no fue por mí Pues en la lucha con sangre roja Quise morir, quise morir Luego los moros con carta blanca Nos invadieron nuestra región Muertes de huellos, robos y atracos Sembrando entraron con gran terror UHP, signo de más En la revuelta sirvió al obrero pa' saludar Si fracasó, no fue por mí Pues en la lucha con sangre roja Quise morir, quise morir Tras de las rejas de nuestra cárcel Gritamos todos con emoción Vivan los hombres nobles y honrados Y viva siempre la insurrección Pero en la cárcel de la modelo Se oyen claros de mi prisión Hay este espanto de camaradas Que están prestando declaración UHP, signo de más Que en la revuelta sirvió al obrero pa' saludar